¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos en este juego con el Borussia Dortmund. Voy a participar en la Soccer Manager YouTube League. Así que vamos a darle. Las reglas son no jugar amistosos, que ya los he quitado. Como veis aquí en el calendario ya los he eliminado. Puedo hacer fichajes hasta el segundo partido de liga. Es decir, podré hacer fichajes hasta el 15 de agosto. Y se juegan 5 partidos por jornada. Es el que más consiga, gana. Es decir, cada jornada tengo que hacer... En este primer vídeo tengo que hacer hasta el día 29, que es contra el Frankfurt. Y como máximo se pueden utilizar 8 impulsos por torneo. Es decir, solo puedo entre todo lo que juegue con estos, solo puedo utilizar 8. Así que ahí están las reglas. Vamos a ver qué me dice. Podrás hacer fichajes hasta el 24. ¿Por qué hasta el 24? Si es segundo partido de liga. Me viene aquí. Porque es después del segundo partido... De la Bundesliga. Pero entendía que era de la Bundesliga. Vale, perfecto. Ok, ok. ¿Hasta el 24? Pues hasta el 24. Tú eres el que marca las reglas. Así que, perfecto. Puedo hacer fichajes hasta el 24. Vale. Si luego ficho alguno, es decir, yo hago la petición, imagínate, el 21 y me responden después, por lo que sea. Ahora, entiendo que ya no podría utilizar ese jugador. Así que, perfecto. Primero de todo, yo creo que es básico el tener aquí la zona de entrenamiento. Vamos a mejorarla. Tenemos que mejorarla para así subir... No se pueden utilizar los vídeos. No puedo darle a conseguirlo una semana a tal. Pero sí que podría utilizar, para finalizar ahora, esas 100 fichas. Por lo que le he entendido a ser gamer. Pero en este caso no lo voy a utilizar. Creo que puedo ir mejorando en esas cuatro semanas. Y vamos a poner entrenamiento. Voy a poner defendiendo. Defendiendo, que me dan así también salud. Y vamos a meter físico. Vale. En este caso vamos a poner esto. A ver si después podemos aumentar más. Pero vamos a gastarnos ahí el dinerito en esto. Para que vayan mejorando en salud y en entrenamiento y todo. Vale. Penalización del 44%. Joder, por la capacidad. Vale. Pues nada más por la parte de entrenamiento. Estaba viendo la táctica. La plantilla para ver si puedo meter más calidad o algo así. Para también hacer fichajes. Voy a reinir. Mira, tenemos aquí al jugador del Madrid. Que tiene 18 añitos. Está con la cara. Aquí sí que le he metido el paquete. Y tenemos un medio centro así un poco mejor. Vamos a tratar de fichar algún lateral. Algún central. Algún medio centro defensivo. Vamos a tratar de ir a, por ejemplo, un Casemiro. ¿Puedo buscar por Real Madrid? Real Madrid. A ver. Don. Buscar. Sí. Tenemos aquí al Real Madrid. Vamos a... Crostal. Plantilla. Vamos a ver Casemiro cuánto nos costaría. Casemiro, ¿eh? 73 millones. Vamos a añadir a cartera. Va a ser inviable. Y si hago una petición... Realizar petición... De esto. Casemiro desdeña. Buah. Chungo. Chungo, chungo, chungo. Vale. Carvajal, cuarenta y tantos millones. Vamos a hacer petición de cesión. Nada. Ah, sí. Solicitada. Bueno, pues si nos dan a Carvajal, pues ni tan mal. Podemos tratar de hacer a Militao, a Baram. Peticiones de cesión. Nada. Militao. A ver una petición de cesión. Tu, 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 tu. Hola, David López. ¿Cómo estás, compañero? Realizar petición de cesión. Desdeña. ¿Y si hago traspaso? Buah, es que es muy caro. Vamos a jugárnosla, eso. A cesiones. Luka Modric para el medio del campo. Mal no me venía. Fede Valverde tampoco. Vamos a ver si se... Desdeña. Nada. ¿Cuánto me costaría este? Realizar oferta de traspaso. Esos 66 millones, eh. Pues aquí estamos. ¿Y Bale me lo cedéis? Ya que está como está. No creo que venga. Realizada, eh. Me dejan realizarla. Carvajal, tal. Karim Benzema no creo que venga. Lucas Vázquez. Isco. Vamos a probar con Isco. Cesión realizada. ¿Vale? La petición la tenemos ahí. No perdemos nada por hacer la petición. Realizar oferta de cesión. Desdeña directamente. Los jóvenes directamente nos mandan a paseo, eh. Hazar, 29 años. ¿Quieres una cesión? Ni de broma. Hazar está en 81 millones, eh. Me quedaría sin dinero. Vamos al Barcelona. A ver si puedo meter aquí. Estadísticas. Calendario. Vamos a ver. En el calendario. Su calendario. El Barcelona. Plantilla. A ver. Neto nada. Yo, si me gasto el dinero, yo creo que sobre todo me lo gastaría en un defensa o en un portero. Cesión. Realizada. Lenglet. Pues ni tan mal. Un Titi. Espero que no te lesiones tanto como en... Nada. Nos manda a paseo. Jordi Alba también me vendría muy bien. Por... Nos desdeña directamente. Firpo nada. Busquets. También me viene bien. Si aceptan, pues bien. Si no, pues ya está. Sergi Roberto. Muy polivalente. Realizar cesión. Nos manda a paseo. Hay que invertir tiempo en esto porque al final si quieres... Nos manda a paseo. Dembélé. Dembélé podría ser bueno. Un buen fichaje también. Realizar oferta de cesión. Nos manda a paseo. Y realizar traspasos son 55 millones mínimo. Luis Suárez, Lionel Messi, Bradway, Griezmann, cesión. Nos manda a paseo. Vale, oye, pues ni tan mal. Si nos viene un Lenglet o algo por el estilo. Frenkie de Jong. Vamos a por él. Nos manda a paseo. ¿Qué más calendario? Vamos a ver. ¿Quién más? Del Celta nada. Yo creo que nada. Del Atlético de Madrid, a lo mejor. Vamos a ver del Atlético de Madrid en este caso. La plantilla. Llano Black. Sería brutal. 96 millones. No puedo. Jiménez. Jiménez. Cesión. Nos manda a paseo. Jiménez, ¿cuánto cuesta? 64 millones, ¿eh? Podemos ir a por Jiménez. Vamos a añadirlo a la cartera. Ahí está. El Lodi. Tripper. Coque. También nos puede venir bien. Nos manda a paseo. 60 millones y Saúl mucho más, ¿eh? Nos manda a paseo. Vale, esto al principio es un poco mierdita. Porque hay que... Tal. Pero tampoco hay que perder la esperanza. ¿Qué más? El Bayern. Quitar a alguien del Bayern. Bayern de Munchen. Un Kimmich. Nos vendría muy bien. Neuer. Neuer 28 millones, ¿eh? Neuer me lo dejo ahí apuntado porque puede venirme muy bien quitarle para la liga, ¿eh? Para todo. Boatén. También me vendría muy bien quitárselo. Nos manda a paseo. Sule. Lucas Hernández. Nos vendría muy bien. Nos manda a paseo. Lucas Hernández. 58 millones. Pavard. Vamos a ver. Pavard. Oferta de cesión. Nada. Nos manda a paseo. Kimmich. 100 millones. Es que Kimmich, ni de broma. Nos manda a paseo. Necesito algo que me ayude a mejorar. Vale. Sané. Sané. Tututú. Un Gnabry. Joa, es que Gnabry también es caro. Todos son muy caros, tío. Todos son muy caros. Lewandowski es brutal. En el calendario está hoy yo. El Werder Bremen tiene algo. No lo sé. Vamos a poner directamente por valoración. Nada. Verder Bremen, nada. A ver el calendario. Tenían ahí al Mónaco. Un amistoso. ¿El Mónaco tiene alguien interesante? Benyeder. Oye, pues Benyeder también puede ser una buena opción. Nos manda a paseo. Vamos a buscar el PSG. PSG. Dom. Buscar. No. París. Vamos a buscar París. París. París en German. Ahí está. Está claro que Neymar no... Ni lo intento. Es que ni lo intento. Marquinhos. Marquinhos. Oferta de cesión. Nada. Kimpempe. Opa Mecano. También podría ir a por él. Y todo ahí, hombre. Bernat. Puede ser una buena opción. Bernat. 27 años. Vamos a añadirlo ahí. A la cartera. Joder. Directamente nos mandan a paseo. Ni que tuviese un mal equipo, tío. Herrera. Draxler. Draxler no juega mucho. Nos manda a paseo. Di María. Sarabia. También nos puede venir bien. Y Sarabia. No me he fijado, eh. No. Sarabia son 38 millones. Vamos a añadirlo a la cartera. Porque aunque sea mayor. Ojito, eh. Icardi. Nada. Vamos a por el Milam. A ver si Milam. Buscar. Hace Milam. El portero está claro que ni de broma. Vamos ahí. Teo Hernández. A ver. Realizar oferta de cesión. Nada. Y por valoración. No sale. Ah, si sale aquí Ibrahimovic. Que son 4 millones Ibrahimovic. Un delantero de garantías. Nos manda a paseo. Ibrahimovic no lo veo mal, eh. No sé por qué no está sonando esto. No entiendo nada. Pero bueno. Vale. Pues no me va a liar mucho más en esto. De buscar equipo por equipo. Vamos a buscar los mejores porteros. Ta ta ta. Voy a buscar por precio. Vamos a bajar de... 70 millones. Buscar. Ah, no. Del Milam no. Ah, vale. Todos en general. Vale. Del Manchester City 71 millones. Manchester United 45 de Gea, eh. 45 de Gea. No quiere. Pero le añadimos a la cartera. 55. El de la Juventus tampoco es mala idea. Tiene 30 años. No creo que quiera cesión. Pero vamos a intentarlo. Vale. Y... Oana... Pero, va. El del Arsenal. Leno. No quiere. Vale. Pues iría por de Gea en este caso, eh. Iría por de Gea. Vamos a tratar de realizar un traspaso. Vamos a poner los 45 millones. A ver. Presentar puja. Directamente. Vamos a ver los mejores centrales. A ver que... No, portero y esto no. No. Los mejores centrales. Koulibaly 58, eh. Ojito. Koulibaly. Cesión. Nada. A nadir a la cartera. Alaba. Fabiño. No sale Sergio Ramos aquí, eh. No sale Sergio Ramos. Jiménez. Eh... Hummels es mío, del Borussia de Dortmund. Fabiño 68 millones. Hombre, pues este no estaría nada mal, eh. No me puedo quedar sin dinero. Si cojo a de Gea... A ver, que aquí sí que me puedo... Endeudar, pero tampoco... Es eso. Tengo a Kahn, Rudiger, Borussia Mönchengladbach. Este también me puede interesar quitarlo, porque es de la propia liga, que es lo que... Voy a coger... Y ya he pedido a Militao y me ha mandado a la mierda. Hola, Gabriel. Dale al botón interesados para que no te salga gente que no quiera ir a tu club. Y... Ah, vale. Interesados. Esto se supone que son interesados. Gente que quiere salir del club. Pero claro, en traspaso, no en cesión. Entiendo. Entiendo. Vale. Gracias por esa recomendación, compañero. Mira, el Engliet... Uh, este podría... A ver... No, pero me desdeña. Por precio, si ordeno por precio. El del Chelsea, pero es 81. Este ya es 86. Manolas. Manolitas. A ver... No, nos rechaza. Diego, Carlos... Nada, nada, nada. No tengo suerte con los centrales. Pero bueno, vamos a darle a continuar a ver si nos responde Bale, que es bastante interesante en este caso. Vamos a ver. Tengo rechazada, 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 rechazada y rechazada. Vale, estaba... Tenía una pequeña esperanza, pero estaba claro. Puedo poner ya todos estos para que no me den la turra. Está preocupado con la dirección del club. ¿Por qué, tío? Se realizará una gran inversión. Tú no te preocupes. Vale. Me la voy a... Jugadores cedidos. Vale. Me da igual. Me dan igual. Intentamos por DGA. Es que vamos a ver mi portero. En comparación con DGA, que es 88. Mi portero es 81. Es que necesito... Vamos a ir a por DGA. Ahí a muerte. Vamos a ofrecerles... DGA, ver... Oferta de traspaso. Vamos a hacer unos 55 millones. Vamos a ir a presentar la puja. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a... No tengo nada más que hacer. Vamos a darle... ¿Estáis escuchando algo de música? Es que creo que se me ha fastidiado esto. No tengo nada más que hacer. Nada. Tuturú. Oferta rechazada. Dale atrás y luego vuelvo a buscar. Ok. Lesionada en un entrenamiento. Vamos a ver... 72 millones, ¿eh? 72 millones es quedarme sin dinero. Pero necesito un buen portero. Ah, vale. Ahora... Vale. Es que yo no la estoy escuchando. No sé por qué no la estoy escuchando. Eh... Pues voy a ofrecerle los 72 millones. De hecho... 72... 400 creo que ponían. Está pensando... Sueldo alrededor. Pedir a un precio... Fua. Es que me voy a quedar sin pasta. Pero bueno. Eh... Ya veremos lo que hacemos. Me interesa... Me interesa... Me interesa muchísimo... Este tío. Vale. Eh... ¿Por qué no estoy escuchando nada? De Gea quiere negociar las condiciones. Hummels. No te lesiones. Eh... Negociar contrato. Eh... ¿Quieres tres años? Yo te ofrezco. La liga solo va a durar un máximo de una temporada. Se supone. Vamos a ofrecerle dos. O uno, venga. No, dos años, venga. Dos años y te vamos a ofrecer... Dos... Cero cinco. Para que te vengas sin rechistar. Jugador clave. Me interesa tener a de Gea. Está estudiando tu oferta de contrato. Eh... Me interesa. Eh... Es que me da una pena que Bail... Bail... Quita esto de aquí. Oferta de cesión. A ver si... Ey, ¿le he cancelado sin querer? No. Creo que sin querer le he cancelado, eh. Le di dos veces. A ver si viene de Gea. Tum, tum, tum. De Gea firma. Vale. Rechazada. Vale. Pasar al primer equipo. Ya están. Eh... Vamos a quitar a... A este. Seleccionar. Ascendido. Vamos a la... A la táctica. Vamos a poner ya de Gea de titular. Eh... Me he quedado sin dinero. Sí. Pero me da exactamente igual. En estos momentos. Eh... Vamos a poner este mismo... A la venta. Vamos a... Añadir a la lista de cesiones. Añadir a la lista de cesiones. Vale. Todos los que no me interesen así... Pues se van a ir. Vamos a poner esto por ahora aquí. Rainer, también te lesionas, tío. Mucha defensa tengo aquí. Mucha defensa. Pero bueno. Vamos a la plantilla. Firma un patrocinador para más dinero. Sí. Me acuerdo. Es verdad. Manager. Gracias. Gracias, compañero. Esto. Nada. Eh... Consejos... Ah, no. Espera. Donde estaba... Parapapampam... En finanzas. Aquí. En finanzas. No. Es en zona del club. Zona del club. Zona del club. Sí, claro. Es aquí. Sí. Pesao. Cállate. Qué pasao con lo del doble factor. Vale. Eh... Me interesa mucho dinero de golpe. Mucho dinero. Ya. 38 por temporada. 79. 40 por temporada. Dos temporadas. No me interesa. Me interesa una temporada y mucho dinero. Cinco mensuales. Vamos a darle a cinco mensuales. Estos son 63. Pues vamos a firmar por capa. Confirmamos. Ahí está. Vale. No es gran cosa, pero bueno. Entrenamiento. Entrenamiento. Pum, 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 pum. No puedo todavía entrenar. Y vamos a la plantilla a poner a la venta a todo, eh. A todo lo posible. Eh... No sé si se ha parado ahí el directillo durante un momento. Equipo suplente. Fua, es que mira todo lo que hay, eh. No puedo hacer directamente... Todos. Lista de traspasos. Traspasos. Fua, es que son muchísimos, tío. Tú. A la lista de traspasos. Vamos. Joder, qué lentitud, eh. Estaría bien seleccionar varios y poner ahí lista de traspasos. Todos del tirón. Eh... Añadir a la lista de cesión. Si viene cesión en vez de traspaso, pues mira. Cesión. Tun, 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 tun. Añadir a la lista. Joder, no sé si es cosa de este iPad. Porque estoy grabando con mi otro iPad. Para poder tenerla esta. Añadir a la lista de cesiones. Necesito ingresos, chicos. Necesito ingresitos. ¿Esto es un poco rollo? Sí. Lo confirmo. Pero es necesario. Ves, esto con lo que estoy jugando del Celta, no pasa. Añadir a la lista de cesiones. Quiere jugar más. Pues, juégame esta. Añadir a la lista de traspasos. A ver si recibo algunas peticiones. A ver si recibo algunas peticiones. Que son muchísimas, tío. Es que así tengo la penalización de... De esto. Gracias, Raúl, por ese... Por ese host. ¿Cuánto tiempo, compañero? A ver, añadir a la lista de traspasos. Creo que me ha saltado uno, pero... Joder, qué lentitud, tío. Añadir a la lista de cesiones. Traspasos. 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 El segundo equipo... Ojito, eh. Ahí está. Ahí, ahí. Vamos con esto último. Añadir a la lista de cesiones. Si es que estos no valen mucho. Es la pena. Valen 20.000 y cosas así. Joder. Vaya vacaciones estás pegado, eh, Raúl. A ver, por valoración. Los que no vais a jugar una mierda. Vale, este ya está para ceder. Reina. Traspaso. No me interesa mucho. Este tampoco va a jugar mucho. Cesión. ¿Qué más? Wolf. Wolf, wolf. Vale, por ahora lo vamos a dejar así. Me gustaría fichar alguno más, pero tampoco me quiero endeudar ahí a muerte. No sé vosotros qué opináis, pero endeudarse creo que tampoco es lo más adecuado. Brand. Joder, pero ¿qué pasa en el entrenamiento, tío? Vaya de Moonwich, ¿a quién quieres? A uno de 17 años. Vamos a ver. Pues te lo vas a llevar. Te lo vas a llevar porque quiero el dinero y me da igual ahora mismo. Vamos a ver. 62, 17 años. No quiere y no quiere. Cago en amar, ¿eh? Pues si no quiere ninguno de los dos, pues nada. Si el jugador no quiere, no quiere. Ya está. Vi tu vídeo de este FIFA. No es un FIFA. Creo que ya le he dado entrenamiento, así que creo que no voy a poder. No puedo. Vale. Vamos aquí, vamos atrás. En zona del club. ¿Qué mejoras tengo? 3 millones aquí, ¿eh? Hospitalidad, prevención de lesiones. Recuperación de lesiones. Confirmamos. Confirma. Venga. Joder. Vamos atrás. Y esto es red de jugadores, academia de juveniles. Me da un poquito más igual. Vale. Ponlo en no necesario y se vende. Y ahora es como... A un jugador se puede poner en... No es necesario. Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo lo marco? A ver. Plantilla. Plantillita. A ver. Este. Pasar al equipo de suplentes. ¿Te refieres? ¿Cómo marco un jugador como no es necesario? No es necesario. Ah, no es necesario. Vale, 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 vale. Equipo de suplentes. Vale. En contrato. Gracias, gracias. Esto no lo sabía. Jugador no es necesario. Joé, macho. Ojalá pudiese hacer esto de todos los jugadores del tirón. Pero claro, no puedo... Muchacho. Rotación. No, muchachas. Te quedas. Vale. Vamos a ver quién era el que no quería irse. Brandt lesionado. Rechazado. Reina. Vamos a ver a Reina. Contrato. Candidato. Prometedor. Rotación. Jugador de reserva. Vale. Jugador de reserva. Vamos ahí. A ver, que este promete 17 años tal y vale 10 millones. Ojito. Para mi otra tal puede ir bien. Pero cuando te llega una oferta de alguien... Y no se quiere ir... Lo cambias. Ok. Yaguaspas. Yaguito aspas. Este firma se va. Conseguimos ahí algo de dinero. Pero tengo muchísimos gastos. Da igual. Te he compartido en 5 grupos, amigo. Muchísimas gracias, Daniela. No me sale como compartido, pero te lo agradezco. No me he enterado. Lo siento. Perfecto. Vamos a ver esta oferta. Vamos a aceptarla. Que es un tal. Aceptada. El Friburgo por 1. Vamos a ver. Uh. No solo el Friburgo. 14 millones. Un niño de 15 años. Me van a venir muy bien. No conozcan ninguno. Y el primero que tal es este. Así que... Vamos a ver este. 52, 20 años. Ha hecho una oferta de cesión. Pues llévatelo. Pues aceptado. Ya está. No hay más. No hay más que hablar. Vamos a recibir ahí un poquito de dinero. No me va a servir para mucho. Lo que sí que voy a hacer, aunque sea un poco tontería, va a ser fichar a Gotze. Si sigue libre. Vamos a ver. Vamos a ver. Jugador libre. Edad. Vamos a ver. Buscar. Sigue Gotze. Lo vamos a coger. Ofrecer contrato. Pago al firmar no tengo. Vale. No tengo... ¿Y este cuánto quiere pago al firmar? 3 millones. No tengo. Porque Gotze puede ser de buena rotación. ¿Y este cuánto pide pago al firmar? 2 millones. No, ese no me interesa tanto. Vale. Ya vamos a acercarnos a nuestro primer partido. Duman firma. Firma. Hemos recibido ahí 15 millones. Ya podría. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es? Ha modificado la oferta de traspaso. Pero ¿por qué me pone? Acepto. Pero se me ha quedado esto bugueado, eh. Vamos a rechazar. No puedo tampoco. Tío, igual que en un partido me ponía como que estaba jugando contra el Leicester. No puedo. No puedo aceptar. Ni tal respond. Y del este. No puedo. Se me ha quedado esto bugueado. A ver, vamos a ver la táctica. Eso no mola, tío. Eso no mola. Esos bugs. Tengo un medio centro lesionado. Tendré que modificarlo, eh. Vamos a meter a este. ¿Cuándo vuelves? Joder. 35 días. Necesito un medio centro, eh. Voy a necesitar un medio centro. Voy a necesitar un medio centro. Valor mínimo 80, eh. Traspasos. Eh. Posición. Medio centro. Confirmamos. Pfff. Eh. Precio. Vamos a bajar lo máximo posible. A ver, a ver, a ver. Ángel Di María. Me puede venir muy bien. Pici. Y es que solo tengo 15 millones, tío. No puedo firmar aún. Realizar oferta de cesión. Oferta de traspaso. Puedo hacer de 28 millones. No me deja, no me deja. El dinero por encima del que no tengo, no puedo. Es que no se me ocurre ninguno que pueda ser. A ver. Interesados. Vamos a ir atrás. Y... ¿Qué pasa? Restablecer. Oye. Oye, esto que leches pasa. Que sí. Esa. Traspasos. Vaya bug. Vaya bug, tío. Precio por debajo de 15 millones. Posición, medio centro. Buscar. A ver, a ver qué me sale. A ver qué me sale. A ver qué me sale. Si me sale uno de 80, 81. David Silva, eh. Al límite. David Silva. Acciones. Traspaso, no creo que lo que quiera. Realizada. Claro, es que me la puedo jugar a solicitar esto, tío. Es que no pierdo nada por pedir. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. También me puede... Llorente. Vamos a ver el calendario. Vamos a buscar el Celta. Plantilla. Denis Suárez. No creo que quiera. Pero bueno. Por pedir no pierdo nada. ¿Quién más se me puede ocurrir, tío? Del Fonlabrada, como que no. El Sevilla. Rakitic, a lo mejor, del Sevilla. Cesión. Desdeña directamente. No. Calendario. Del Valencia. No, puedo parejo. Parejo puede estar bastante bien. Gaya me puede venir muy bien. Pero... Desdeña directamente. Vamos a ver... Calendario. Manchester City. Plantilla. Gundogan. Ya sé que parejo está en el Villarreal. Por eso me acordé de que se había ido. Nos desdeña directamente. Nos desdeña directamente. Vamos a darle al calendario. Al Valencia otra vez. Y vamos al calendario a ver si... El señorito parejo. Ahí está. Que aparte es el mejor. Nos manda a paseo. Nos manda paseo. Paco Alcácer ya estuvo aquí. Vamos a ver... Gerard Moreno. Nos manda paseo. Vale. Vamos a darle a continuar. Directamente. Nos vamos a plantar con 15. De esto. Vamos a ver entrenamiento. Podemos entrenar. Podemos entrenar. Podemos entrenar. Y vamos a ver los correitos que tenemos. Correo. Oferta de traspaso. Vamos a ver. Este chaval al salque. No. Vamos a dárselo a estos. Un chaval de valoración 45. Aceptada. Este es uno de 40. 200.000. Tal pues. Vengo pues al Mainz. A ver. Decesión de Suárez. Pues nada. Ollar Zaval rechazada. Este también. ¡Uh! David Silva aceptada. ¡Uh! Perfecto. Que han lesionado, tío. Pero ¿cuántos se me lesionan? Oye. David Silva, ¿eh? David Silva lo tenemos bastante guay, ¿eh? No hay que... No hay que olvidarse de nadie. A ver. Necesito un central. Se me ha lesionado. Cam. Precio. Vamos a bajar ahí. Yo que sé. Agente de 62. Buscar. Interesados. Me toca darle atrás. Reestablecer. Reestablecer. A ver. Copas nacionales, por ejemplo. Hola. Respondes. Ahí. Traspasos. Posición. Medio centro. Precio. 55. Buscar. Esto va un poquillo lento, ¿eh? Can están interesados, tío. En serio. Vamos a ver. Esto. Nos manda paseo. Panjik. Nos manda paseo. Wundogan, ya lo intenté. Jorginho. Fua. Es que nos manda paseo. Müller, 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 Müller. Nos manda paseo. Tomás party. Realizada. Toliso. Recesión. Kovacic. Kovacic sería también muy bueno. Nos manda paseo. Isco ya nos rechazó, pero vamos a volverlo a intentar. Este, Neves, oferta de cesión, jugador del primer equipo. Ah, tengo que ponerle jugador clave. Kovacic, a ver. Jugador clave. Nos desden igualmente. Da igual eso. Del LASIK. A ver, este. Nos desden ya. Upamecano, eh. Upamecano, ojito. ¿Quiere jugar en un club más grande? Yo soy un club más grande, tío. Y este, Upamecano, ojito con Upamecano. Vale, nos manda paseo. Si se me ocurre al día más, lo intentaré. El Benfica. Es que en Italia tampoco he mirado mucho. Ocampos. Ocampus. 29 de julio. Por ahora yo no tengo amistosos, pero vamos a ver esto. A ver. Este. 64, 22 años, 6 millones encima de la mesa. Lo que me raya es que todos ofrecen lo mismo, tío. Te voy a aceptar a ti. Punto. Este. 42. Pues a este. Perfecto. Este. Firma portal, firma portal. Oferta de cesión. Rechazada, rechazada, rechazada. Pena, tío. A ver. Oferta de cesión. Jugador clave. Ya te lo puse, tío. Igual no debe ser pesado. Funciona. Plantilla. Ha reducido bastantes jugadores, creo yo. Cedidos. ¿A quién tengo cedido por ahí? Va. No voy a dejar de otro mundo. Continuamos. Vamos a continuar. Todavía no he jugado nada. Llevo aquí 40 minutos. Firma y firma. Nos ha rechazado. Algo esperado. Estamos a nada de jugar en nuestro primer partido. Informe de ojeador. Pici. ¿Puedo meterme en pici? Son 30 años, tío. ¿Cuánto cuestas? 27 millones que no tengo. Cesión. Jugador clave. Mountain. A ver este de la Fiorentina. Realizar cesión. Jugador clave. Y hago aspas. Cesión. Jugador clave. Es que es clave. Realmente es clave. Viene y yo le... Nos desdeña directamente. Pulisic. Es que ni de broma. A ver. Nos desdeña directamente. Y este tío. Nos desdeña. Vale. Pues. Milik le he dado a Milik. Nos manda paseo. Vale. Pues nada. Local. Esto que son enviadas. Enviada, enviada, enviada. Vamos a darle a entrenamiento. Tu, 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 tu. No tengo nada nuevo. Pum, 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 pum. Rechazada, rechazada, rechazada. Y Burki. Burki, Burki, Burki. 33 millones. Este es mi portero suplente. Vamos a verla. ¿Cuánto es el valor del jugador? 28. Espera, 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 espera. No quiero jugármela porque si se me lesiona de Gea, Burki no me lo quiero vender. No, vamos a rechazarla directamente. Lo siento, amiga. Amigo, amigo, amigo. ¿Quién fue? La Lazio. Ver. Responder. Y. Rechazar. Tengo 23 millones. ¿Puedo intentar buscar un portero? Traspasos. Traspasos. Vamos a buscar portero. Precio. Por debajo de 33 millones. Vamos a poner 29. Buscar. Buscar, perdón. Interesados. Interesados. Buah, Lloris, eh. Lloris, también de suplente. Podría estar bien. Lloris, 33 años. Cesión. Lloris. Cilesen. Cilesen. Vamos a ver este. Rui Patricio nos desdeña directamente. Es que los porteros, ojito, están más baratos de lo normal. Vale. Eh. Pues vamos a ver que nos responde Lloris. A ver que pasa. Oye, Milu, ayer seguías transmitiendo. Sí, me di cuenta. Me di cuenta de que corté uno, pero no corté todo lo que quería. Rechazado. Ha modificado oferta por un tío. Pues vamos a verla. 4 millones. Te lo llevas. Tranquilo. Oh. Y si le pongo. A ver. Contrato. Candidato prometedor. Eh. Jugador de reserva. Responder. Ja. Gracias, tío. Así sí, eh. Me di cuenta que había cortado la grabación de vídeo, pero no, tal. Vale. Eh. Vamos a ver. A ver si me rechazó también. Y qué rabia. Vale. 1 de agosto. Vamos a jugárnosla ya contra el Bayern de Múnich. Chicos. Tenemos aquí nuestro primer partido de la liga después de 48 minutos. Vamos a tener esto. Firma tal. He realizado oferta de traspaso por este pavo. Me da lo mismo uno que el otro. Vamos a darle al que menos. Y ya está. Al que menos conozco. 21 millones me quedan. Es que voy gastando lo ingastable. Vale. Eh. Táctica. 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 Se me había lesionado Brandt. Así que aún tengo que recuperarlo. Está ahí. Jalan. Es que realmente de delantero suplente no tengo nada. Vamos a intentar fichar un delantero, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? Creo que tengo 20 millones. Vamos a intentar fichar un delantero. Un delantero precio barato. Joder. Ahí. Venga. Esto mismo. Aspas. Es que veis. Aspas. 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 A ver cuánto me piden. Continuamos. Me va a salir. Gracias. Por volver. Vista previa del próximo partido. Vamos a la táctica. Pero. Estos nos van a meter para adentro. Está Thiago aún aquí. ¿Y por qué le ponen eso al Alcántara, tío? No se escribe así. Yo he jugado con este, tío. Y es muy, muy bueno. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues perder. ¿Qué vamos a hacer? Hazar. Hazarciño. Estamos bastante. Bastante. Fastidiados. En este punto. Demasiado que hemos fichado a DGA, me parece a mí. Vamos a continuar. ¿Continuar? De Gea. ¿Qué número le ponemos a De Gea? De Gea quiero el número uno. Vamos a quitar a Burki. Vamos a poner a De Gea el número uno. Y a Burki le ponemos... El 21. Enviar. A tomar vientos. No, espera, espera, espera. ¿Puedo entrenar? Fue muy chistoso y justo cuando te lo cortaste. Sí, es que dije, estoy haciendo el bobo tonto aquí. Guerreiro Khan y Sancho. 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 Muy bueno, muy bonito. Cargando. A ver si aquí no me sale como siempre, tío. Que muchas veces me sale el anuncio y no sé para qué sirve el anuncio de aquí, de antes de un partido. La verdad. Vamos allá por todas. Vamos allá por todas. Vamos a saltar esto. Empieza lo que viene siendo mi Soccer Manager League. YouTube League. Ahí está. Tiago Alcántara ya se viene el primero. Nos van a meter 8. A ver, a ver, a ver. Menier. Goretzka. Lewandowski. No falla, tío. Es que... Chicos. Ser gamer. Esto no lo has pensado del todo bien. Esto yo creo que no lo has pensado del todo bien. Porque yo empezar con una derrota 100% porque me haya salido el Valle, el Borussia, es una chuchada. Pero bueno, no me voy a quejar. Son cosas que pasan. Pude haber hecho otros fichajes. No ha salido bien. Pues ya está. Pavard, Kimmich, Guerreiro. Gol de Müller. El juego en Premier tiene muchos rivales más complicados. Ya, bueno. No me he fijado en todos... Bueno, me he fijado en los de mi grupo, en los equipos que tienen, pero bueno. De Gea, por mucho que lo haya fichado, me cago en tu madre, tío. Me da la risa, tío. De Gea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? De Gea. Vamos a ver las instrucciones que le doy aquí. Mentalidad, normal. Velocidad, normal. Estilo de pase. Pues eso lo vamos a dejar. Agresivo. Ahí está. Continuar. Es que vaya palizón nos están dando... Eh, eh, eh... El juego en Premier tiene... Ya. Reus. Wizzler. Bueno, a ver si tenemos una opción. Minuto 11. 2-0. A ver si nos ponemos el 2-1, aunque sea. Wizzler. Wizzler. Nada. Nada, nada. Hummels. Parece que nada. Hummels. Vamos a ponerla. 10% de batería. Ya. No me fastidies. No me fastidies. Esto puede ser un problema, eh. Esto puede ser un problema. Me cago en todo lo cagable. Este es el... Pensé que duraría más la batería, tío. Esto puede ser un problema, eh. Ser gamer. Esto puede ser un problema. No, tío, no. Un segundito. Porque esto puede ser un problema que siempre me pasa cuando lo pongo a cargar. Me cago en todo lo cagable. No sé si lo estáis escuchando, eh. Está aquí funcionando. Yo no hago nada. Hago trampa así. Tengo otro cable, tengo otro cable. Y gol de Levan 2-10. 3-0. 3-0, chicos. Se va a estropear otra vez, ¿no? Se estropea, tío. Cuando lo pongo a cargar, se estropea. No, parece que el conserva... Solo va a... Sí parece que está cargando, pero va a bajar la batería súper rápido. Joder, macho. Qué rabia. Eh... No es mi intención, eh. Ser gamer. Igual tengo que cortarlo por aquí, pero... No por mí, sino por el iPad. Lo tenía a un 80% de batería. 4-0. Vamos a ver qué tengo aquí activado. Vamos a quitar el Bluetooth. El brillo no lo puedo bajar. Ah, sí, sí que lo puedo bajar. A ver si se carga algo. Lo voy a poner al mínimo. Joder, no veo ni yo. Menos mal que tengo aquí... En la pantalla que se retransmite con el color normal. Aunque sea esto. 4-0. 3 de Lewandowski. Y... Ser gamer no le he hecho a 3D, eh. Tenía un 80% de batería el iPad. Normalmente me aguanta más, pero... Joder. 56 minutos... De vídeo. No pasa nada. Te entiendo. Yo esto... Es que se me va a apagar, eh. Ya te lo digo que se va a apagar. 4-0. Es que ya... Da igual. Si pudiese... Hacer algo con la batería. Pero es que no puedo hacer nada más que ponerlo a cargar. Y ya te digo yo que se... Se fastidia. A ver. Siguientes partidos tengo que... Poder meter... Bien. 4-1. Vamos a darle a saltar. Aquí del tirón. Saltamos. Tiago Alcántara a cambio. Yo no voy a hacer ningún cambio en este caso, eh. No voy a hacer ningún cambio. Entiendo que mis compañeros, mis contrincantes, también tendrán que poner a quienes fichan y quienes no. Yo le voy a meter todo. Ser gamer. En este partido, pues no tenemos nada que hacer... Ayer me esforcé en Clash Royale, llegando a la Liga de Maestros, solo para ser miembro de tu clan. Y lo logré. Perfecto, compañero. La verdad es que... Hoy ni me he metido a Clash Royale. No sé si tengo algún cofre ahí pendiente. Supongo que sí. A ver. Hummels. 5-1, tío. Es que 5-1. Según quieran. Yo lo único igual, si me toca cortar el... El directo por... La batería... Si corto... Trataré de empalmarlo en el Sony Vegas. Trataré de empalmarlo cuando vuelva... Pero claro, tengo que hacerlo hoy. Y tengo que grabar con este iPad. Eso no... No mola nada, tío. A ver. No sé cómo... No sé cómo hacerlo. Porque... Tengo que darle tiempo a que cargue el iPad. Volverlo a poner. Lo único es eso. Tienen que mostrar... Yo sí, 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 sí. Yo no quiero hacer trampas. Yo no... Mira, parece que... Con la batería así... Cargando. Y con la pantalla toda apagada... Parece que va conservando un poquito. Vamos a intentarlo. Vamos a darle a continuar. Los partidos sin cortes. Sí, eso por supuesto. Eso sin ningún problema. Cerramos esto. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Oferta rechazada por aspas. ¿Cuánto piden? Directamente rechazado. Directamente rechazado. Y si le ofrezco... Vamos a ver. Oferta. Es que ni veo la pantalla del iPad. Tengo que verlo aquí. Vamos a ofrecer 18 millones. Pujar. Presentar. Pujar. Ahí está. Vale. Luego. Entrenamiento. Supongo que no podré todavía. Entrenamiento. Ojo de que he pasado con los ajustes. Autentificación. Tal. Todavía no puedo. Vamos a continuar. Entrenamiento. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto. Me mostrará. Rechazada. 18 millones. La había ofrecido. Oferta de traspaso. Vamos a ofrecerle. 19.5. Presentar puja. Ahí está. Y voy a hacer pesa otra vez con el entrenamiento. Es que el entrenamiento para recuperar la salud es bastante clave. Iniciar entrenamiento. Puse lo de defendiendo, defendiendo, precisamente por el Bayern. Pero sirvió de poco. Ya habéis visto. Cosas que pasan. Vamos allá. A ver. Rapid de Viena. 5-1. Dinamo de Kiev. 3-1. Y otra vez rechazada, ¿verdad? Rechazada. Vale. Pues paso de aspas por completo. Paso de aspas por completo. Y el siguiente partido lo tenemos el 8 de agosto. Estamos a 5 de agosto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. El Basel. El Basilea. Ahí lo tenemos. Ganando 0-3. ¿Qué más tenemos por aquí? Ha modificado la oferta por Reina. Antes me ofrecieron 10 millones. Pues ahora también. Vamos a ponerle en contrato. Jugador de reserva. Sí. Jugador de reserva. Vale. Vamos a ver. Y vamos a aceptar. Son 10 milloncitos. No tengo más que para un delantero intención de fichar algún delantero más. Porque si se me lesiona, jalan. No tengo yo claro el plan B. 31 millones. Reina se va al Pauli. Vamos a ver. Traspasos. Vamos aquí a traspasos. Voy a poner un poquito de base detrás. Posición. Fichar. Delantero. Precio. Por debajo de los 30 millones. Ahí 29. Que es lo que me queda. Vamos a buscar. A ver quién puede ser. Luis Suárez. Interesados. A ver si están interesados algunos. Luis Suárez puede ser muy buena. Vamos a probar con Luis Suárez. Realizar oferta de traspaso. Vamos a ofrecerle 30 millones al Barça. Realizar oferta. Realizada. Valoración. Es que por valoración. No. P. Gómez. Y Gareth Bale. He puesto delantero. ¿Por qué me salta? Bueno. Porque puedo jugar ahí. Borja Iglesias. Pero tiene muy bajito. ¿Y este qué? Vamos a añadirle a la lista de Ana Cartera. El Papu Gómez. Ahí está. Vale. Aspas no quiso, tío. Como. Aspas no quiera. Bueno. No quiso el Celta. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Vista previa del próximo partido. Vamos a ver la táctica. No habré recuperado el medio centro. No habrá. Anteherán mucho tiempo. Es que tenemos ahí poco que hacer con los cambios. Creo que tengo que jugármela a Gotze. Vamos a ver si Gotze aún sigue libre. Traspasos. Y cojo a Gotze. Buscar. Está de traspaso. Jugador libre. Yo supongo que ya estará. Edad. Vamos a filtrar por Edad. Yo supongo que ya estará cogido. Cavani. Ya está jugador libre. Ederson Cavani. Ederson Cavani puede ser mi solución. Oferta de contrato. Sí, sí, sí. ¿Cuánto quieres? 262. Pues toma 265. Para ti. Jugador clave. Es que Cavani. Ojito. Confirmamos. Y vamos a coger a Gotze. Que Gotze también puede jugar arriba. Oferta de tal. Vamos a bajarle a esto. Y vamos a ofrecerle 77. Confirmamos. Y Callejón. Pues Callejón también. No es lo que mejor me viene. No. Pero. Ojo, Callejón. 124.000. Tío, me lo estás diciendo en serio. Uff. Callejón, eh. Jugador de rotación. Es que 124.000 es mucho. No, por ahora Callejón no. Ezequiel, Garay, Pato. Vamos a coger el Garay. Por tenerle un suplentito ahí un poco tal. 75. Pues 75 por semana. Vamos a darle. Y continuamos. Gracias, Izi. ¿Qué tal, Fax? ¿Cómo lo llevas? Vamos a darle a continuar. Continuar. Sí, a ver. Defensa atrás de suplente. Sí, tengo uno de 81. Quizás Garay me la sopla un poco más. Pero bueno. Tenemos ahí a Wolf. También que puedo meter. De hecho, vamos a meter a Wolf. Por este de aquí. Y ya está. Yo creo que sí que ahí puede ir bien. Vamos a continuar. Vamos a quitar esto. Y vamos a darle a continuar. 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 Subiendo en Brawl. ¿Por cuántas vas? Yo voy por cerca de 20.000. Llegué hasta 20.500 que conseguí en la Meca Caja. Todavía no la he abierto. Pero bueno. Ahí voy. Hay que subir. Hay que tratar de subir ahí. Todos a 500. 600. Y luego ya ir progresando. Hazard. Reus. ¡Vamos ahí! Golito de Reus. Vamos a saltar esto rápido. Vamos a hacer una pequeña comprobación de batería. Sube al 8%. Vale. Parece que esto va bien. Parece que esto va bien. Que no se me va a cortar la transmisión. Que no se me va a cortar esto. Ahí vamos. A ver si conseguimos una buena victoria. Para resarcirnos de la primera derrota. Que hemos tenido. A ver qué pasa. A ver. Estamos en la... Soccer Manager League. Reus. 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 ¡Ah! Reus. ¡Tío! Hummels. ¿Qué hace Hummels sacando un corner? Que alguien me explique qué hace Hummels sacando un corner. ¿Pero qué me estás contando, tío? No me parece muy lógico que Hummels saque... Vamos a dar la táctica. Vamos a dar a Instrucciones. Y... Capitán. Lanzador de... ¿Pero por qué Hummels, tío? Pon, yo que sé, a... A... A este. A Whistler. Y... A Royce. De hecho, vamos a... Lanzador de penaltis. Royce no. Este... Mejor que Royce. Pues ese. Ahí está. Lanzador de esto... Marco Royce. Es que... ¿Qué hace Hummels, tío? Royce. Y de esto... Pues Royce también. Es que no me lo puedo creer, chicos. Vamos allá. Continuamos. Eso no sé si lo puedo cambiar desde la táctica. Porque es que... Ojito, eh. Vamos, minuto 24. Parece que mi equipo está jugando... Decentemente. Menos Hummels, precisamente. Tenemos algo más de posesión. Muchos disparos. Pero si seguimos sin meter el segundo gol del partido... Puede ser interesante. Hummels me está rayando. Hazard tampoco me da mucha confianza. Por eso también lo de... Coger a Goetze. Reus, 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 Reus. Y me trae Ederson Cavani. ¡Uuuu! ¡Qué golito! ¡Qué golito! Pegando en el larguero. Marcus Royce. Las caras están aquí... Un poco más variantes que sin el paquete. Vamos allá. Podemos meter el tercero. O es el descanso. Es el descanso. Vale, chicos. Parece que vamos a ir al descanso ya. O no. Guerreiro. Royce. Whistler. Haaland. Reus. Gol, 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 gol. Pues es el tercer gol. Antes del descanso. Bastante... Bastante guay. Genial y maravilloso. Whistler. Whistle. Whistle. No sé ni decirlo, chicos. No sé ni decirlo. Vale. Vamos a continuar. ¿Continuar? No, se me ha salido esto, tío. Se me ha quedado pillado. Joder, macho. Todo lo mal que me puede salir... Me está saliendo, eh. Tío, no me lo puedo creer. Tío, no me lo puedo creer. A ver, ¿te traspasas la imagen o no? Ahí está la imagen. Vale, 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 vale. Joder, macho. ¿Qué de problemas técnicos estoy teniendo hoy? Que si batería, que si no se transmite la imagen. Mira que ya no estoy tocando el iPad, porque sé que es lo que pasa cuando se pone a cargar el cable por el cable de transmisión. Por esto, que tengo dos. Cuando meto el cargador aquí, se me fastidia la imagen. Ya me pasaba antes cuando jugaba con el móvil. Nos meten un gol. Cago en la mar. Vamos a continuar. Saltar. Podemos meter a alguien por Hummels. Vamos a sacar a Hummels. Vamos a meter a Kanji por Hummels. Que la está liando. Que la está liando. Y vamos a quitar a Hazard. Y creo que voy a meter a Wolf. No, puedo meter a Wolf o a Renier. Pero bueno, vamos ganando, vamos ganando. Vamos a meter al jugador del Madrid. Creo que puede jugar aquí perfectamente. Así que estupendo y maravilloso. Y vamos a darle a continuar. Doble cambio en el minuto 65. Espero no liarla. Vamos, Witzel. Maunier. Witzel. A ver. Seguimos por ahí. Renier. Reus. Y gol de Reus. Gol de Reus. Asistencia del jugadorcito cedido por el Real Madrid. Ojito, que a la primera ya. Dando detalle de calidad. Vale. A Kanji por ahora nada. Dejé a un 5, tío. Tampoco ha tenido mucho que hacer. Digo yo, ¿no? Porque si vamos ganando 1-4. Vamos ahí. Reus. Vale. Reus, 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 Reus. ¿Cuántos ha metido Reus? ¿Tres? Ha metido todos. Ha metido los 5. Ojito, eh. Ojito. 5 goles de Reus. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Eh... Es que... Vamos a dar descanso a Reus. ¿O qué? ¿Se puede enfadar? No creo, ¿no? Vamos a meter a Wolf por Reus. Y... Vamos a meter así. Ahí a Renier en el centro. Vamos a darle ahí descansito a Reus. Que se lo merece. Ahí va a ser el final del partido. No. La sacamos. Reus. Y fin del partido. Al final no se hizo el cambio, eh. Al final no se hizo el cambio de darle descanso a Reus. No se puede enfadar, aunque estaba planificado. ¿Vale? Claramente Reus, jugador del partido. Como no podía ser de otra manera. Y vamos a continuar rapidito ya el próximo partidito. Mejoramos aquí esto. Vamos a poner un poquito de musiquita. Vamos a continuar. Día 9. No quiero esto. ¿Estás disfrutando? Sí. Pero no quiero valorártelo. Vamos a ver aquí lo de entrenador. Me ha bajado el dinerito. Creo. Me ha bajado el dinerito. Vamos aquí a añadir más franjas de entrenamiento. Aumentar la mejora de puntuación antes de los partidos. Coste de descuento de entrenamientos adicionales. Aumentar ingresos. Aumentar ingresos. Aumenta la química. Creo que la química de un partido. Aumentar la eficacia de los entrenamientos. Aumentar el límite de jugadores en las instalaciones. Creo que vamos a darle a lo de la química. Que veo que hay muchos jugadores que están bastante mal. Vamos a darle a local. A ver si hemos fichado alguno de los que habíamos pedido. Garay ficha. Gotze firma. Cavani firma. Suárez rechaza. Menos mal que Suárez rechaza. También te lo digo. Guerreiro. Guerreiro. Amigo. ¿Por qué te me lesionas? Tío. No me fastidies. A ver. Ver. Vamos a ver cuándo vuelves. En cuatro días. Bueno. No es mucho. No es mucho. Bueno. Bienvenidos. A todos estos. Vamos a. A pasar al primer equipo. A Garay. Vamos a. A quitar a este. A Kreb. A este. Fuera. Gotze. Pasar al primer equipo. Cavani. Pasar al primer equipo. Ascendido. Vale. Suárez rechaza. Tío. ¿Por qué me rechazas? Es que. 41 millones pides. Venga. Por ahí. 41 millones te voy a dar yo. Vamos a ver. Vamos a ver la táctica. Porque con Cavani puede ser diferente. Podemos poner doble delantero. Quitar a Hazard. Y. 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 Puede estar bastante bien. Bastante salto. Hay. De chicha. Un poco. Así abierto. Y abierto. Yo creo que puede estar bastante bien. O podemos quitar incluso. No. Es que. Yo creo que así puede estar bien. Luego Brandt. Ya jugará. Ya jugará. Por ahora vamos a quedarnos así. Hazard fuera. No. Tampoco me gusta que Hazard se quede fuera. ¿No? Vamos a quitar. A Wolf. No. A Renier. ¿Qué leches? Me estoy jugando aquí una liga. Me da igual Renier. Ahora mismo. Gotze. Te quedas ahí fuera. Eso sí. 76 de valoración. Aunque lo puedo meter por Wolf. Si vamos a meter a Gotze. Creo que sí. Hazard. Garay en verdad no me hacía falta. Porque tengo ahí el suplente a Zagadou. No me interesaba mucho. Pero bueno. No vino. No vino. Caro. Así que. Acciones. Puedo añadirle. No. A la lista de tal. Yo creo que así con Cavani. Y Haaland. Haaland puede jugar detrás. Y Haaland puede jugar aquí. No. Haaland ya no puede jugar ahí. Y aquí. De este lado. Tampoco. Puedo jugar así. Haaland de enganche. Yo creo que sí. Yo creo que así va bastante bien. El equipo. Yo creo que así va muy bien el equipo. Bastante. Bastante guay esto. Si. Fua. 1-5. El Bayern de Múnich. ¿Alguien ganará el Bayern? Oferta de traspasos retirada. No. No tío. ¿En qué momento? No me he enterado de esto. Joé. Pues me interesaba venderlos. Cago en la mar. Han modificado. Vale. Pues este ha modificado. Vamos a aceptársela. Uno de 40. Un central de 40. Ha aceptado. Vale. Al menos una. ¿Cuándo fueron tío? Es que no me he enterado. De esta. ¿Qué jugador era? Este es el que acabo de vender. Vale. Vale. Es el que acabo de vender. Así que. Tampoco me. Lo único. Ah vale. Eran todo de lo mismo. Vale. Pues al menos aceptamos una. Nos llevamos 200.000 euros más. Así que genial. 11 de agosto. Tengo hasta el 24 para hacer algún movimiento más. Bernardo Silva. Vamos a ver Bernardo. Vamos a ver estos. Vamos a ver estos. Vamos a ver estos. Paquetá. No me interesa. Joao Feliz. Una cesión de Joao Feliz puede ser brutal. ¿No? Lista de cesión. Rotación de jugador. No. Jugador clave. Sin duda. Realizada. Me deja realizarla. Jaume Outinho. Tiene sus años. Un medio centro ahí de garantías. Aubameyang me va a mandar a paseo. Ya os lo digo. Jugador clave. Realizada. Me deja realizarla. Bernardo Silva también me va a dar. Yo creo que me deja realizarla. Pero desdaña directamente. Milner nada. Es que medio centro tampoco necesito. Paquetá. Vamos a intentar Mbappé. Dos mil moneditas. Ojito con Mbappé. Dos mil moneditas. Directamente me manda a paseo. Vale. Vamos a darle a entrenamiento. Que supongo que ya me dejará. Ahí está. Iniciar ahora. Vamos a quitar al defendiendo. Y vamos a meter un poquito de... Aumento de la química yo creo. Aumento de la química. El táctico. Creo que me puede venir bastante bien. Ahí. Vale. Vamos a darle a continuar. Porque no tengo nada más que hacer. A ver. ¿Cuántos partidos llevo? Llevo el Borussia y llevo este. Por ahora va bastante bien. Cinco. Rechazada. Entiendo. Firma portal. Enviada a cesión. Cesión. Rechazada. Y rechazada. Vale. Vamos a ver el calendario. Creo que tengo que jugar tres partidos más. A ver cómo es. Efectivamente. Tengo que jugar tres partidos más. Para este primer vídeo de la Soccer. Soccer Manager YouTube League. Ahí el... ¡Uh! A penaltis gana el Bayern. Esto fue... Esto fue ayer. Que al final sí que ganó también. Vamos a ver. Borussia Mönchengladbach y Leverkusen. Se ponen en contacto por... Hitt. El Hitt. Portero de 31. Cuatro millones. De 32 años. 71. Este es el que mandé al equipo suplente. Se lo voy a dar al primero. Tío. Eres... Eres... Suplantón. No necesario. Es que eres no necesario. ¿Por qué no te quieres ir? Jugador reserva. Vamos a verla. No se quiere ir, ¿eh? Ah... Pero del Borussia sí, ¿no? Pues vamos a darle al Borussia Mönchengladbach. Se lo aceptamos. Y vamos a... Continuar. Vamos a continuar. Hay cada Atenas, el Wolfsburgo frente al Basilea, de frente al Bayern de Múnich. No diste tanta guerra, ¿eh? Vale. Este se pira. Vamos a... Entrenamiento creo que ya lo hice esta semana, así que creo que no voy a poder... No. ¿Qué pasa? Me ha salido, ¿eh? Me ha salido del juego. Estáis viendo la careta de mi niño. Estabais viendo. Ha mejorado ahí un poco la batería. Tío, que me manía. Inicia sesión tal. Cuenta... Esto. A ver. Make proof. Venga. Borussia de Dortmund. Tío, no sé por qué me pasan estas cosas en los juegos, ¿eh? ¿Qué día más malo para hacer esto? Yo estoy poniendo todos los problemas. Todo. Es que me da igual. Quiero entrenamiento. Vale. No puedo. Vamos a darle a continuar. Espero que se haya guardado el partido anterior. Yo lo oponer lo he puesto, ¿eh? Vale. 15 de agosto. Vamos a ver. Vista previa. Vamos a ver la táctica. No se me ha recuperado... Este... Este ¿cuándo vuelve, tío? Es que ¿cuándo vuelves? En 16 días todavía. Es que este primer vídeo no vas a jugar. Menos mal que tenemos a Cavani. Ahí en la puntita. Vale. Vamos a jugar otra vez con esto. Vamos a darle a continuar. Y continuar. Continuar. Ay, Cavani. Cavani. ¿Qué número quieres? Te pongo el 17, ¿vale? El 17 te voy a poner. Y Gotze. A ti te voy a poner... ¿El 3? ¿Le pongo el 3? No, el... Sí, el 3. Venga. Me gusta. O el... Sí, el 3. Venga. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle a continuar. Sancho, Whistler, Delaney. Vale. 92, Sancho, ¿eh? Es que ojito con Sancho. Es que... Me extraña que no os esté hablando más de él de cara a posibles fichajes, tío. Me sorprende. No he querido darle anuncio, tío. No he querido darle anuncio. ¿Cómo lo paro? Cancelar. Que no quiero cancelar. Fuera. Tío. X. Aquí. Fuera. Que no quiero. Fuera. Joder, macho. No quiero aquí anuncios de nada. Que... Que leches son estas. Todos son problemas, ¿eh? No le he dado anuncios. Me pasa esto cantidad de veces, tío. Es que... No entiendo esta... Esta mierda. Vamos a escuchar el sonido ambiente. Uy. Y nos queda una última semana de fichajes. Entiendo que yo no puedo fichar, pero sí puedo vender. No ser gamer. Compañero. Vamos a ver. Voy a darle un momento a la táctica. No vaya a ser que las instrucciones estas... Otra vez, Hummels, tío. Tengo que modificar esto. Vamos a darle a Whistler. Eh... Reus. 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 Y Reus. Continuamos. Para Bingo. Eh... Si no tienes VIP, te salen anuncios... Pero no siempre. No siempre salen anuncios. A mí no siempre me salen anuncios. No, y claramente no tengo el VIP. Gol de Haaland. Gol de Haaland. Se estrena en Liga. Y se estrena en esta temporada. Porque tampoco... Metió en el partido anterior. Porque fueron cinco goles de Reus. Y no metió frente al Bayern. Así que ahí bastante bien. Haaland de enganche. Yo creo que va a ir muy bien. Tenemos ahí a Reus. Que también va a ir bien un poquito escorado. A ver... De... De Lainey. Oy, 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 oy. Le hicieron ahí un aclarado. Para que se metiese él. Y listo. Esta es táctica de baloncesto. Sin duda. Pero sin duda, eh. Cavani parece que no se está adaptando del todo bien. Tengo que ver yo con el Celta si puedo fichar a Cavani. No sabía que se quedaba libre. Sabía lo de Callejón. Pero lo de Cavani no sabía que se quedaba libre. Erika Ponce. Muchísimas gracias, compañero. Compañera, perdón, 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 perdón. Amiga, que se me ha ido. Vamos ahí. De Gea no... No tiene muy buena química. Pero bueno, en este partido ya sí que tiene mejor valoración. En el anterior pues tenía un 5. Y ya está. Reus, Reus. Fallas ahí. Y Cavani no pilla el rechace. A ver, ¿qué están hablando mis coleguitas? A ver. Madre mía. Pezo, preséntamela. Joder, mucho están hablando aquí. Desde lo de Messi hasta el tiempo que hacen en Andorra. Yo alucino. Bueno, luego lo leo. Joder. Desde las dos. Y nos llevaremos el tercero y el segundo de Haaland. Creo que fue el... Sí, porque el otro le he metido a Delaney. Vale, vale, vale. Segundito de Haaland. En el minuto 59. No quiero quitar a Cavani, pero... Amigo, 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 ¿eh? Vemos bastante cansado a Guerreiro. Y aún encima tiene una tarjeta. Creo que... Va a ser el momento de quitarlo. Vamos a darle a Táctica. Vamos a meter aquí... Meto a este... No, 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 no. A ver. Sí, vamos a meter a este, porque el otro es... Es izquierdo. Y lo bajo aquí. A ver. Cansado también veo a Cavani. No está rindiendo del todo bien. Puedo darle minutitos a nuestro querido Gotze. Vamos a darle a continuar, pero igual meto a Gotze por Cavani. Casi sí. Lo vamos a meter. Muy bien rendido en el primer partido. Vamos a meter a Gotze por Cavani. Y intercambiamos estos dos. Y ya veréis como Gotze mete ahí golito. Vamos a actualizar la capturadora que veo que está fallando el audio. Un poquito. Vamos ahí a darle. Ya está. Rizze, Witzel, Hummels, Haaland. Haaland, ¿pero qué pasa es ese? Amigo, por Dios. Y gol. Nos meten un gol. Siempre nos están metiendo gol, tío. Yo es que no me lo explico. Gotze no está rindiendo del todo bien. Pero bueno. Acaba de empezar, ¿eh? Acaba de empezar. Minuto 93. Supongo que pitará en el final del partido. Estamos moviendo el balón. Y segunda victoria que nos llevamos en Liga. Segunda victoria en esta Soccer Manager League. Que hemos perdido el primer partido. Es decir, llevo tres partidos. Dos victorias. Una derrota. Vamos a continuar. Y vamos a poner un poquito de musiquita. Detrás. Tengo que hacer música nueva, ¿eh? Chicos. Tengo que hacer música nueva. Ha modificado la oferta detrás. Pasa por este, tío. Pues esto que te llevas. 24 millones. Espera. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Medio centro. Espera, espera, espera. Antes de aceptar. Que pensé que era un canterano, tío. Que no me conozco bien. Yo aquí esto. Medio centro, ¿eh? Es que medio centro. Teniendo mal a Brandt todavía. Y no tengo necesidad ya de fichar. A ver, sí que me gustaría fichar un defensa más fuerte. Pero si recupero a Brandt, no necesito otro medio centro. Tendría un suplente. Tengo a Gotze. ¿Gotze puede jugar de medio centro puro? No. Es jugármela. Venderlo, ¿eh? Tengo a... Ahí, pero no es ni 80, tío. A ver. ¿Y Hazard de qué puedo jugar? No lo veo, ¿eh? No lo veo. Vamos a rechazársela. Vamos a darle aquí local. Esto, vamos a rechazarla. Responder. Y la vamos a rechazar. Recházate. Ahí. Oferta rechazada. Vamos a ser prudentes. No va a jugar mucho. Correcto. Pero, ¿se nos puede lesionar otro? Sí. Vamos a darle a continuar. 16 de agosto. Después del siguiente partido no puedes fichar hasta el mercado de traspasos de invierno. ¿Eh? Sorteo automático. Sorteo. Siguiente equipo. Voy dándole lo más rápido que puedo. Joder, macho. Sorteo completo. Vale. ¿Contra quién me toca a mí? Contra el... Joder, contra el Bayer Leverkusen, tío. No me puedo tocar un segundo. Me tiene que tocar contra el Bayer Leverkusen. Yo aquí el Lloros. Parezco DJ Mario. Mierda. Ha habido ahí una pantalla que no me he enterado de lo que era. El Olympiakos. El Benfica. Finalizar el sorteo. Pero, ostras, claro que estoy en Champions también. Ajax, Juventus y Ghent. El Barcelona contra el Manchester United. Borussia Mönchengladbach. A ver. Tengo un grupo. La Juventus me va a dar un meneo. Y el Ajax debería pelear. El Ghent no debería ser complicación. El Sevilla ahí está con el Porto-Atlanta tal. El Madrid debería pasar. Pero está ahí un Chelsea. Liverpool. A ver el Liverpool. Si le puedo robar a alguien. Plantilla. J. Gómez. No creo que juegue mucho, ¿no? Vamos a ver J. Gómez si quiere una cesión. Oferta de cesión. Nos desdeña directamente. Matip. Oferta de cesión. Realizada. Es verdad. Yo no había fichado a Silva. A cedido. No me había venido Silva. Cedido. Porque igual sí que pude haber aceptado. Eso sí tengo a Silva, tío. No me había dado cuenta. Es que los de arriba, los que no son los titulares, me cago en la mar. A ver. Vamos a darle un momento a mi plantilla porque creo que tengo a David Silva de suplente. David Silva. ¿Dónde tengo a David Silva? Equipo suplente. Tengo a David Silva de suplente, tío. Pásate al primer equipo ya. ¿A quién quito? Es que me da igual. Me quito al... A este. Punto. Ya está. Ya está. Y pude haber aceptado la otra propuesta, tío. Es que... Qué mala suerte. Qué mala suerte. Rechazada. No puedo aceptarla ahora, claro. Pues... Teniendo a David Silva sí que la hubiese aceptado. No me he dado cuenta de David Silva, tío. Tengo a Silva ahí. 80 de valoración. Qué mal, qué mal, tío. Esto no me he dado cuenta. Vamos a meter a Silva en vez de este, precisamente. Sí, yo creo que sí. En vez de este. Y ya está. Oye, haz. Se ha quedado pillada otra vez la imagen, creo. Se ha quedado otra vez pillada la imagen. Es que... Yo no me lo explico. La mala suerte que lo estoy teniendo. 16%. Y se me sale otra vez de esto. Vamos allá. Vale. Haaland Cavani. David Silva. Es un buen recambio. Hazard. No quiero que tampoco quitar a Hazard. Vamos a meterlo por Wolf. Que tampoco se merece... Estar fuera. Y... Quito a Gotze. Voy a quitar a Gotze. Por... El que acabo de quitar, precisamente. Son medio de centros. Silva puede jugar donde Haaland. Puede jugar ahí perfectamente. Entonces... Tengo buen recambio. Tengo buen recambio ahí. Vale. Vamos a darle a continuar. Y tenía que haberle dado a Entrenamiento. Vale. Matip rechazada. Pues nada. Que te den por el QA. Entrenamiento. Vamos a ver. Iniciamos Entrenamiento. Aumento de Química es fundamental. Y descendiendo también. Y el físico, sobre todo, pues... Por el rollo de... Aumentar la... La salud. Tum, tu, rum, tum, 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 tum. Vale. Portero... Nada. Así que... Vamos a dárselo... Al rostro. Aceptado. Listo. Continuamos. Tum, tu, rum. Aica. Vale. Y ahora tengo que ver mi calendario. Tengo que ver mi calendario. Firma portal. Vamos allá. Me toca ahora contra el Borussia. Bundesliga. Y el siguiente partido... Vale. No juego todavía Champions. Así que... Bien. En ese punto, bien. Las instalaciones. Ah, que ya puedo... Ya puedo... Mejorar el... Esto de Entrenamiento. Un momento. Vale. Vamos a ascender esto. Confirmamos. Seis millones que invierto... Que invierto ahí, eh. Vamos a ir... A la zona del club. Un momento. Que esto también... Nah. Sí, venga. Vamos a darle... Eso. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver... 8 millones. Azemilán Quiragómez. Por 39 millones. Vale. Yo no tengo esa cantidad para ofrecerte. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Nos la jugamos contra el Borussia. 23 de agosto. Es decir, hoy. Vamos a ver la táctica. Y está todo correcto. Todo correcto. David Silva creo que tendré que ponerle ahí un numerito. Supongo. Contra el Borussia. Es complicado. 4-4-2. Vamos a ver. Un segundito esto. Si esto está bien. No recuerdo dónde es. A ver. No. Quiero cambiar de pantalla. Las indicaciones, tío. Vamos a cambiarlo de las indicaciones. Wissler. Reus. 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 Y Reus. Al menos tener algo de tal. Mentalidad ofensiva. Ataque. Me parece bien. Y defensa. Agresiva en todo el campo. Línea defensiva normal. Ataque. A ver. Llegar hasta... Juego amplio. Yo creo que mixto. Vamos a poner mixto. Más así. Yo creo que... Perfecto. Vamos allá. Porque es que David Silva, lo que os decía. Vamos a ponerle el número 12. El de la afición. Que me gusta para él. Y le damos a continuar. Guerreiro. Vamos ahí con... Con Hummels y con Sancho. Que sigue aumentando ahí popularidad, eh. El tío. Ahí está. Haaland. En bolo. Ellos tienen a en bolo. Tienen un Turán. Bien, 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 bien. A ver. A ver qué hacemos. Vamos a escuchar el sonidito del partido. Se habrá ido un poquito el audio. Como siempre. Sancho. La sacamos bien. Cavani. La sacamos. Vamos a actualizar un momento la capturadora, chicos. Para que se escuche el audio bien. Porque como se me fue antes. Sancho. Vamos a ver si metemos Guerreiro. De la Ney. Wiesel. ¡Ah! Wiesel. Vamos a ver. Guerreiro. ¡Uf! No pudo ser el primer gol del partido. Sommer la va a sacar y la van a liar. Ya son las ocho y media. ¿Qué pasó? Pues que hemos empezado ya la liga con dos victorias. Hemos perdido... ¡Uf! La copa contra... Gol, 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 gol de Sancho. Hemos perdido la copa frente al Bayern de Múnich que nos ha arrollado. 1-5. Y ahí está. El Bayern de Múnich está jugando... Sí contra el Leverkusen. Y por ahora va a empate. Vamos a ver. Este va a ser el cuarto partido de este primer capítulo de la Soccer Manager YouTube League. ¿Vale? Voy a jugar un partido más y listo. ¿Por qué no lee? ¿Por qué está hablando solo? Pero si te estoy leyendo... Compañero... Relotas. Muy bien. Reus. Golito, golito, golito. Vamos para allá. Saltamos. 2-0, ¿eh? 2-0. Reus y Sancho. Sancho y Reus, mejor dicho. Vamos para allá. Cavani parece que se está encontrando un poquito mejor. Que ya está con el equipo. A ver ahí la valoración. Reus. Cavani aún no se ha estrenado, ¿eh? Cavani. Uf, al palo. Sancho. El rechace no pudo ser. Gol. Qué pena, penita, pena. La virgen. Witzel, amarilla. Muchos más tiros nosotros. Vamos a ir al descanso. Con un 2-0. Saca de Gea. No la líes. No se la regales a embolo. Y descansito. Nos vamos al descanso. Vamos allá. Y creo que voy a hacer debutar a David Silva. Vamos a hacer por Witzel. Que tiene una amarillita. Tampoco quiero que se expulse. Y jugar con uno menos. Tampoco queremos eso. Así que. Minuto 60 ya. Vamos a darle a táctica. Y vamos a meter a nuestro querido amigo David Silva. Y lo ponemos aquí. Así que. Genial y maravilloso. Vamos a continuar. Están jugando todos bien. Tienen todos buena valoración. Pero bueno. Cavani quizá el que... Trastoca ahí un poco la valoración del equipo. ¿Por qué hablo solo? Pues porque sí. No hay gente viéndome. Pero esto es como un vídeo para YouTube. Aunque lo esté haciendo en directo. Para dejar justificación. No creo que me dé tiempo de editarlo hoy. Así que. Lo dejo entero. Vamos allá. Uff. Un poco desviado. Vamos de Gea. Nos están achuchando. No me gusta nada. Igual saco a Cavani. Y meto otro más en el medio del campo. Nos están achuchando. Minuto 70. Y va a ser gol. Turán. Gol. No. Tío. No me lo puedo creer. Muchas gracias compañero. Nah. Poca gente. Poca gente me ve. Tampoco espero que me vean. A ver. Yo cuando juego me gusta hablar. Siempre comento y tal. Entonces. Haaland. Uff. A ver. Lo suyo. Igual quito a Cavani. Meto. Meto a alguien ahí. Mierda. Quería darle la táctica tío. Sancho. Pruébasela. No. Nos van a meter el segundo. No me lo puedo creer. Nos van a meter el segundo tío. Nos van a meter el segundo. Gol. Nos meten el segundo. Me cago en la mar. Pasarada. A ver. Táctica. No me lo puedo creer que vaya a perder puntos contra estos. Vamos a quitar a Cavani. Cavani. Te pones atrás. Y... Reus. Aquí. Y meto a Hazard. Meto a Hazard. Me parece a mí. Y... Instrucciones. Silva. ¿Por qué se ha cambiado a Silva? Tío. Vamos a poner a Hazard. A Silva. Y a Silva. Velocidad. Vamos a poner... Hey. Instrucciones. Velocidad. Vamos a poner normal. Y... Mentalidad ofensiva. Eso sí tío. Juego amplio. Intentar llevar el balón hasta el área. Vamos para allá. Y que me tajaran, tío. Ahora, Izzy. Aparte de Clash, ¿qué juegos más haces para los directos? Pues... Estoy retransmitiendo Brawl Stars. Hoy... Hoy voy a retransmitir esto. Y... ¿Qué más? Eh... Juego un poco lo que me apetece. Lo que... También... Si me decís algo, intento jugarlo. Eh... Me gustaría, por ejemplo, jugar un... Un... Among Us con vosotros. Ufff. Pero es complicado porque... Muchos os acabáis de despertar cuando retransmito estas horas. Entonces también es complicado coordinar a todo el mundo. Pero cuando quiero hablar, nunca se me ocurre qué decir cuando grabo. Pues... No sé. Izzy, ¿tú a qué juegas? ¿Qué te gustaría...? También he pensado hacer directo de Guardian's Tale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me vaya a ganar este equipo. No me lo puedo creer. Se me ha fastidiado otra vez esto. Vamos a darle aquí a pausa. Vamos a darle a pausa. Tío, ¿por qué me pasa esto? Me pongo nervioso. Tío, ¿por qué quitar el medio centro para darle descanso? A ver, he parado el partido, ¿eh? Tío, me pasa todo, ¿eh? Me pasa todo. Pues la verdad yo quisiera jugar contigo, Among Us. Pues yo encantado, tío. Ahí está. Vamos a actualizar esto. Y... Vamos a darle instrucciones. Mentalidad ofensiva. Rápido. Vamos a ponerlo muy ofensivo. Estilo de pase. Vamos a poner que sea directo. Y... Es que... No puedo... No sé qué hacer, tío. Me queda un cambio. Vamos a meter al... Es que quitar a Hazard ahora... Es tontería, me parece a mí. Meto así. Y estos... No, es que esto es una charrada, tío. Vamos a meter esto así. Y... Reus... No sé, aquí más adelantado. Es lo único que se me ocurre. No se está escuchando. ¿Gol de Hummels? ¿Gol de Hummels? Y no me he enterado. No sé por qué no se está escuchando. Pero gol de Hummels. Ah, no. Que se me ha apagado a mí esto. Saltamos. 3-3. Por favor, por favor, por favor. Hay que meter el gol de la victoria. Reus, confío en ti. No, atacan ellos, tío. No me lo puedo creer. Me van a meter gol. No me lo puedo creer. Silva, tío. En tu debut vas a perder. Uf. Vamos a ver. Vamos a ver. Y voy a empatar, tío. No me lo puedo creer. Va a ser descanso. No me lo puedo creer. Una derrota, dos victorias y un empate que nos estamos llevando en esta primera jornada de la Soccer Manager League. Me queda un partido. Así que vamos a tratar de ir a por la victoria. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mala pata, tío. Qué mala pata, eh. No me lo esperaba. Esperaba que me diese guerra, pero no me esperaba que ir 2-0 y al final terminar 3-3 y pidiéndola ahora, tío. No me lo esperaba. La verdad, no me lo esperaba. Vamos a ver qué me proponen aquí. En breve finaliza. Me parece lógico. Me queda el último partido, el día 29. Vamos a darle a continuar. Voy a cortar el vídeo y luego voy a... Este me queda larguísimo. Me queda como de dos horas. Pero bueno, no me va a dar tiempo hoy a editarlo. Gómez ficha por el Milan. Pues enhorabona por ellos. Que se lo llevan. Entrenamiento. A ver, entrenamiento. Iniciar entrenamiento. Es que el defendiendo me está sirviendo de más bien poco, eh. Me cago en la mar. Vamos a poner físico... No, físico, físico, físico ahí. Y vamos a poner el defendiendo en el por cinco, tío. Vamos a poner el defendiendo en el por cinco. Y... Y ya está. Iniciar. Ah, digo, no se inicia. Vamos ahí. Continuamos para bingo. Joder, qué mala... Si quieres súbelo mañana editado. No, no. Prefiero quitarmelo de encima, tío. No quiero retrasar a nadie. Y ya está. Táctica. Táctica. Ahí está. Voy a jugar con lo mismo. Pero creo que voy a ponerles normal, normal. Nada de mentalidad ofensiva. General. Vamos a poner mentalidad normal. Y velocidad normal. Muchas gracias, Javi. Compañero. Va a quedar un poco largo, sí. Pero es que tampoco puedo confirmar de que mañana lo vaya a tener bien editado y con buen audio, que me pasa muchas veces. Me pasa muchas veces, tío. Vamos a jugar esto así. Vamos contra el Frankfurt. Continuamos y ahora me saltará anuncio. Ya veréis. Guerreiro. 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 Joder, qué pesados los de Apple con lo de la doble factor de autentificación. Que en este iPad no quiero, tío. Que si no, mi hijo, ojito con él. No os digo yo. No os digo yo. No os digo yo esta mierda. A ver. Cancelar. ¿Cómo lo quito? Aquí. Pásate para adelante. Y aquí. Cancelar. Esta mierda de anuncio. Jugar partido. Vamos para allá, amigo. Vale. Vamos, ahí ya tenemos el sonido ambiente. Último partido de la jornada, de la primera jornada. Haré como un cierre de vídeo y después continúo hasta la siguiente jornada. Al menos que voy a estar un poco liado. Uf, jalan. Y hoy sí que puedo grabar. Y puedo grabar dos vídeos del tirón. Tengo que reconocerte, Sergamer, que pensé que tenía que subirlo el día 28. Por eso voy hoy así. Pensé que tenía que subirlo el 28. No hoy. Leí mal, leí mal. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo lo hago. Un poco menos atractivo. Digo, Iván, muchísimas gracias, compañero. Uf, al palo, tío. No me lo puedo creer. Reus. Igual Reus es mejor ponerlo en el centro. Haaland, Cavani. Es que Cavani no sé si está encajando del todo bien, ¿eh? Porque Reus me ha metido en un partido 5. Fua, Silva. Gol. Golito, ¿eh? Vamos a hacer lo que os digo. Vamos a meter a Haaland arriba. A Cavani. Y Reus en el centro. Sancho lo dejo. Si lo meto atrás... No está del todo cómodo. Me da rabia, pero va a ser así, ¿eh? Voy a probar así. Si no, pues... Quito a Cavani. Meto a Haaland arriba. Y... O meto a Silva o meto a Hazard en el siguiente este, ¿eh? No pasa nada. Si ya está el lunes de esta semana, no la que viene, no te toca. O sea que te recomiendo jugar la jornada 2 aún. Sí, pero yo tengo que hacerlo. Me da igual lo que vayan a hacer mis compañeros, realmente. Entonces, yo tengo... En este caso, por cosas que tengo ahí pendientes mentalmente, tengo que quitármelo de encima. Porque ya tengo vídeos adelantados. Porque este fin de semana y el inicio de la semana que viene lo voy a tener complicado. Y eso. Sé que no se están viendo mucho en mis vídeos. Más bien, no se están viendo. Pero bueno, me interesa cumplir ya que me he metido en esto. Aunque sea dejar las cosas hechitas. Lo que no he visto es a qué hora tengo que subir esto. Así que yo lo voy a resubir. Joder, tío. Descanso. Y vamos a ir perdiendo. Cavani, Cavani, Cavani. No, tío. Cavani, mete el gol. No se ha estrenado, Cavani, ¿eh? No se ha estrenado. Caustic. Nos van a meter el segundo. Road. Menos mal. El chico con el que hace el frente ya está en directo. Así que súbelo cuando quieras. Vale, ok. Vale, nos vamos a ir al descanso. Supongo que él irá algo mejor que yo. Es que Cavani no está encajando del todo, ¿eh? Vamos a darle instrucciones. Tengo que ponerlo de mentalidad ofensiva. Y... 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 No sé si mete... Creo que voy a meter a Hazard. Vamos a meter a Hazard. Y este lo vamos a poner aquí. Este aquí. Y este aquí. Como inicialmente empezamos la temporada... Sin Cavani. Me hace reír mucho con tus enojos, Super Saiyan. Haaland, Haaland, Haaland. Pues... Vale. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Un gol que no sé. Pero bueno. Vamos allá. Haaland. No. Contraataque no. Nunca se debe permitir un contraataque, tío. Silva. No. De la ANE. No, no. Khan. Silva. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me empatan enseguida. Me meten otra vez enseguida. No es que me empaten. Es que ya me superan, tío. Dos veces Silva, ¿eh? Cavani fuera. Y Hazard. Joé, macho. No, tío. Estoy ahí atacando y otra vez... No puede ser, ¿eh? Otro contraataque. Me van a meter de otro contraataque el tercero. Jugando en casa. Me lo estás diciendo. Tío, no me lo puedo creer. Saltar. Vamos a... No sé qué cambios hacer. Me he bloqueado. No sé qué hacer, tío. Vamos a meter este medio centro. Es que... Y quito a De Gea. Instrucciones... Velocidad... Pues vamos a meter velocidad rápido. Y... Continuar. De Gea. Me cago en tu madre. No estás parando nada, amigo. Y la saca. Y la saca, tío. Yo he gastado ya todo. No... No tengo nada más que hacer. No sé qué... Minuto 80. Dos derrotas. Un empate. Y dos victorias. Creo que... Es lo que... Va a terminar siendo. No hay más opciones. No hay más oportunidades. Es... Sancho, róbasela. Sancho, róbasela. Menos empatar. Hazar. Hazar, tío. Es que... Ya sé los resultados. Cuando acabes... La dos me lo dices. Por Discord. Que tengo... Me tengo que ir. Ok, compañero. Perfecto. Ya has visto los resultados. Minuto 91. No creo que cambie mucho. O sí. O sí. Sancho. Ay, al palo, tío. Al palo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Otra vez. Se va cerca de ser gol. Pero no es gol. Gol. Oh, tío. Contra dos que debería haber ganado perfectamente. Me la he jugado a fichar a De Gea, pero... No me ha servido de mucho, tío. Gol. 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 Pero minuto 94. No creo que... Meta en el empate. Hazard. Por favor, dime que sí que es gol. Re gustío. No. Oh, oh, oh. Dos derrotas. Dos victorias. Y un empate. ¿Qué tal, Mati? El fútbol manager. No. Y la verdad es que lo han sacado gratis el de 2020 para... Para... En Epic Games. Y lo he comprado porque es gratuito. Y no lo he probado todavía. Pues nada, chicos. Voy a cortar este primer vídeo por aquí. Voy a continuar con la siguiente jornada. Lo voy cortando por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Nos llevamos dos derrotas, dos victorias y un empate en esta primera jornada de... De la Soccer Manager YouTube League. Y espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Millones de gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos ahora mismo, en la siguiente jornada.